Música Pues ya estamos en el consultorio Bolsa de Capital Radio con Álvaro Blasco, que es director de ATL Capital. Don Álvaro, ¿qué tal está? Muy bien, muy buenos días. El IBEX 35, muy tranquilo, a las puertas de los 11.900 puntos y un título de los muchos que tenemos hoy protagonistas, Bank Inter intentando recuperarse de las caídas iniciales del 3,7%. Vamos a hablar de protagonistas del mercado, Bank Inter y Roby, pero también vamos a darles a ustedes la palabra, la voz, para que le pregunten a don Álvaro Blasco en este consultorio de Bolsa en jornada de jueves. Si le quieren preguntar a Álvaro, teléfono 912833333, pueden enviar un correo a oyentes arroba capitalradio.es, escribirnos a través del canal de YouTube de Capital Radio, en el chat, o nota de voz, audio de WhatsApp al 687 05 0600. Empieza el consultorio Bolsa de Capital Radio, que culminará con el minuto de Álvaro Blasco, a quien lo primero le preguntamos por Bank Inter. Publicación de resultados, empezaba el título con una caída del 3,7%. Parece que intenta, bueno, pues tranquilizarse y moderar las pérdidas. Un título que en muchas ocasiones ha recibido el aplauso de todos los analistas por la tranquilidad de sus cuentas. ¿Preocupan los números de Bank Inter que en el tercer trimestre el beneficio haya caído? Yo creo que no preocupan en exceso, o sea que, indudablemente, siempre estamos esperando que los beneficios superen y superen y superen, pero las cifras que ha publicado Bank Inter son francamente sólidas. O sea, tenemos que tener en cuenta que tienen que reacondicionar o ajustar muchas partes del negocio, teniendo en cuenta la bajada de tipos y lo que esto puede implicar en una bajada de márgenes. Pero, vamos, las cifras yo creo que son francamente buenas. Yo creo que con lo que siempre lucha Bank Inter es que los precios objetivos de las grandes casas que lo analizan pues siempre están o casi siempre están por debajo de la situación en la que está cotizando. Pero, vamos, yo creo que las cifras son buenas. Es bueno el beneficio, que sigue creciendo ahí casi un 7%. Yo creo que el margen bruto también crece otro 7%. Los beneficios, bueno, pues se podía esperar más, pero de todas maneras suben algo más del 12%. Y luego lo que a mí más me preocupa, que es lo que, vamos, lo que más me gusta de la entidad es, primero, que la mora sigue muy controlada en el 2,2% y luego que el ROE de la entidad está en el 17,1%. O sea que, rentabilidad, están teniendo una rentabilidad, yo creo que muy sana para lo que es la entidad y muy positiva para los inversores. Bueno, van a seguir publicando los bancos resultados a lo largo de las próximas horas. Y vamos a seguir preguntando por títulos protagonistas del IBEX como Roby. Pero antes, me gustaría dar paso a la primera de las consultas para Álvaro Blasco en el consultorio de ATL Capital. Nota de voz, audio de WhatsApp 687 05 0600. Vamos con esa primera pregunta para usted, Álvaro. Hola, buenos días. Soy Carlos desde Murcia. Tengo una pregunta para el señor Blasco. Estoy dentro de Microsoft, NVIDIA y Meta. Las tres las tengo con ligeras ganancias. ¿Qué me recomienda de las tres? A ver si me las puede analizar. Gracias. Venga, gracias. Pues nada, en los magníficos. En tres, no en los siete, pero vaya exposición a la tecnología americana. Muy bien elegidos. Bueno, yo a don Carlos le diría que mantenga las acciones. Puesto que tiene un ligero beneficio, es buen momento para acordarse de tener un stop loss, para limitar, en el caso de que se dieran la vuelta de forma importante, limitar las posibles pérdidas. Pero yo creo que las tres compañías tienen todavía mucho que decir. Yo pienso que hay momentos donde hay ciertas tomas de beneficios en estos valores, con esas subidas, ya no digo anuales, que son espectaculares, sino de los últimos años. Pero creo que las cifras de resultados que podemos esperar de estas tres compañías van a seguir creciendo de forma significativa y, por lo tanto, pues pueden dar todavía más margen de subida a lo que es en los valores. Entonces, yo desde luego los mantendría. Estamos en un momento donde podemos tener algo más de volatilidad en los mercados americanos. Indudablemente, los resultados son fundamentales para el futuro de todas estas compañías. Pero lo que sí tenemos claro es que, bueno, pues que tenemos las elecciones por delante, que tenemos esas dudas que estamos comentando estos días de si los tipos de interés en Estados Unidos seguirán más o menos el calendario que podíamos tener todos en la cabeza o si, por el contrario, pues van a ser más lentas, ¿no? Pero, dicho esto, yo creo que son tres grandes compañías en las que vale la pena estar. Hay que tener en cuenta que quizás una parte del beneficio de don Carlos venga por la buena evolución del dólar en las últimas semanas, que se ha fortalecido prácticamente, si no me equivoco, un 2,5 o 2,60%. Y lo lógico es que el dólar se mantenga fuerte por ahora. O sea, que más si hay esas dudas de hasta qué nivel van a ir bajando los tipos. Es que empieza a hablarse ya incluso de la paridad euro-dólar de nuevo, porque aquí tenemos claro que van a seguir bajando los tipos de interés y donde no está claro es en Estados Unidos, donde además está reaccionando directamente la rentabilidad de las emisiones, de la deuda. No, no, efectivamente la deuda que había bajado, pues si hablamos del 10 años americano, se había bajado del 4%, lo ha vuelto a superar con bastante fuerza, ¿no? Y eso indudablemente ha implicado ciertas pérdidas en el mercado temporales, en el mercado de renta fija, porque nosotros creemos que la situación volverá a normalizarse y volveremos a ver los bonos por debajo del 4%, pero sí, hay muchas dudas con el dólar. Pero también hay que tener en cuenta que a la economía americana le gusta tener una moneda fuerte, pero le gusta también tener una moneda que le permita ese comercio, digamos, que es tan importante para ella, que son sus exportaciones. Indudablemente cuando la divisa se encarece de forma significativa, pues pueden sufrir algo las exportaciones. Entonces, ¿puede llegar a la paridad? Pues puede llegar a la paridad, pero yo creo que se va a seguir fortaleciendo algo más desde estos niveles. Esperamos, es una incógnita con la que tenemos que movernos y mucho más difícil de predecir de lo que son los comportamientos de las acciones. Hablando de acciones, hay una protagonista hoy en la Bolsa Española que está cayendo con mucha fuerza. Se trata del laboratorio. Robi, no sé si alguno de ustedes en el consultorio iba a preguntar. Vamos a lanzarle ya la pregunta para entender por qué se desploma, Robi, en el mercado español a don Álvaro Blasco. Álvaro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que lo que sucede es que la compañía ha emitido un comunicado donde estábamos todos pendientes de esa posible extisión de la compañía donde se pudiera producir una venta de la parte de lo que es envasado para terceros de medicamentos y, bueno, pues el comunicado de Robi dice que la marcha de la compañía es positiva, que las ofertas no vinculantes que han recibido por esta parte del negocio pues no cumplen con las expectativas que ellos tienen en la cabeza y que, por lo tanto, puesto que la compañía marcha perfectamente bien, pues han decidido seguir adelante sin dar entrada por el momento a nuevos socios. Entonces, bueno, pues yo creo que siempre que puedes deshacerte de una parte de la compañía pues piensas desde que puede haber un fuerte dividendo, de que efectivamente las plusvalías que se podrían obtener eran muy importantes y yo creo que es lo que está descontando hoy, pero vamos. Claro, pero ¿una caída tiene que ser una oportunidad para aprovechar y entrar en el título o no? Pues yo creo que en el caso de Robi sí, yo creo que en el caso de Robi sigue siendo interesante entrar yo creo que esta caída del 5 y pico por ciento que está teniendo ahora mismo teniendo en cuenta que el valor ha subido en 12 meses más del 50 por ciento pues yo creo que es una oportunidad de entrar y bueno, ya habíamos visto que a finales de julio teníamos el título prácticamente en los 90 euros estamos a 72, o sea que yo creo que ha habido una corrección suficientemente importante como para pensar, no lo haría hoy, pero para pensar en entrar en Robi en las próximas sesiones aunque entrase un poquito más caro, pero por ver si tiene un poquito más de profundidad esta caída. Vamos con más consultas, consultorio de bolsa con Álvaro Blasco, director de ATL Capital audio al WhatsApp 687 050600. Dale, Félix. Hola, buenos días. Anoche, antes del cierre, más o menos 21 a 30 me metí en Tesla en 212,90 valorando que bueno, que venía de una gran caída y digo, pues apuesto por los resultados claro, si me hubiera pillado el precio en 270 desde luego que probablemente no me meto esperando un resultado pero en 213 sí, porque ya esa caída del 270 a 213 no me la comería en caso de meter menos altos y abrir con hueco a la baja y mi pregunta es, si tiene alguna consideración, alguna lectura el gráfico en velas, que es que es precioso a la espera de la apertura del premárquez, claro es precioso como ver hace una semana como cayó con hueco de 240 a 220 más o menos estuvo 5 o 6 días, 7 sesiones con unas velitas estrechas, chorreo a la baja hasta 212, 213 ayer y hoy pretende, a la espera de la apertura y confirmar abrir con ese hueco mi pregunta es ¿tiene alguna lectura que hace 10 días tuviera un hueco bajista importante y ahora repita ese hueco al alza en poquitos días? ¿tiene alguna lectura? porque el gráfico es precioso yo lo veo precioso, gracias bueno, no sé si quiere calificar el gráfico la realidad es que son títulos volátiles son títulos volátiles y yo creo que para los dos eventos especiales pues hay una explicación detrás por un lado, hace unos días que hubo esa fuerte caída pues se presentó el vehículo sin conductor para transporte público y no cumplió con las expectativas que esperaban los analistas y eso hizo esa fuerte caída de Tesla y ayer los resultados pues sorprendieron muy positivamente con una importante subida en el beneficio importante subida también en las ventas ¿no? y eso hace que pues que recupere pueda recuperar este entorno del 12% a la apertura en cualquier caso es un poco lo que estaba diciendo Laura es que Tesla es un valor que tiene últimamente pues bastante volatilidad le hemos visto un par de veces por encima de los 200 o cercano a los 260 o algo por encima ¿poder volver a ello? pues puede volver pero yo creo que una vez asimilados estos resultados pues Tesla creo que va a gotear un poquito a la baja ¿no? porque las cifras son complicadas de repetir estamos viendo que en algunos de los mercados pues los vehículos eléctricos están teniendo ciertos problemas para ver crecer sus ventas entonces bueno si entró a 213 y tiene una salida 230 y muchos yo creo que puede ser un buen momento para deshacer la operación ya 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 y además con toda la crisis que hay en el sector de la automoción que lo que también sorprende Tesla ¿no? de lo que dijo anoche la previsión de ventas para el año que viene es la crisis que tenemos en Europa y cómo estamos ¿no? no, no, por supuesto ellos están vendiendo bastante bien y luego bueno pues la competencia está subiendo mucho en el mundo en Europa en particular pues la llegada de muchos vehículos a pesar de los aranceles procedentes de China pues le endurecen bastante el mercado por lo tanto bueno pues yo sería prudente y entiendo que este inversor no es inversor a medio y largo plazo sino lo que buscas las oportunidades yo creo que ha acertado y bueno pues ganar de la noche a la mañana un 12% yo creo que es suficiente Con su trebolsa Juan Álvaro Blasco le recuerdo notas de voz al 687 0506 00 correo a oyentes arroba capital radio punto es pueden escribir pueden llamar por teléfono al 912833333 o escribirnos a través del canal de YouTube de Capital Radio donde ya sabe usted don Álvaro Prosus es la es la imprescindible últimamente en los consultorios es Javier Moya quien le dice Prosus con ganancias del 8% que recorrido le ve bueno claro estamos hablando de un valor con una volatilidad tremenda que ha tenido una escalada pues fortísima a mediados de de septiembre y sobre todo bueno pues debido a lo que son buenas cifras en lo que es Alibaba que es importante para muy importante en las participaciones de de Prosus yo creo que ahora pues hay inversores recogiendo beneficios sería prudente ¿no? porque al final claro si pensamos que en en el mes a principios del mes de marzo la compañía estaba cotizando en 26 euros y la tenemos ahora mismo a 39 pues de cara a fin de año habrá muchos inversores interesados en recoger beneficio yo creo que Prosus es una compañía que indudablemente cotiza con cierto descuento pero que bueno pues normalmente lo hacen muy parecido al mercado salvo noticias muy específicas de algunas de sus participaciones que la puedan dar un salto cualitativo entonces inversor a medio plazo pues yo creo que hay que estar inversor a corto pues bueno me lo pensaría mucho y quizás fuera el momento de salir bueno salto está dando el IBEX 35 que recupera los 11.900 puntos mientras estamos en este consultorio de bolsa tenemos muchas empresas publicando resultados antes de ir con la siguiente consulta sí que me gustaría acercarnos al título FCC don Álvaro porque es otra de esas empresas creo que también a Tresmedia junto a Bank Inter las noticias de Roby pero tenemos a muchos títulos los protagonistas pero además viene toda la avalancha del mercado sí, sí ahora ya son días complicados donde te tienes que mirar las cosas así temprano muy deprisa porque bueno es difícil asimilar bueno FCC ha publicado unas cifras bastante buenas con una subida de ingresos del 8,4% en los nueve primeros meses del año estamos hablando de una facturación de más de 6.500 millones de euros el EBITDA también ha subido un 7 y pico por ciento el beneficio neto se sitúa en 426 millones con una subida también superior al 6% y bueno pues la deuda es el único punto ha crecido un poquito con respecto a diciembre de 2023 ha crecido un 3,5% estamos hablando de un endeudamiento de algo más de 3.200 millones pero bueno dicho esto yo creo que estamos viendo fuertes contrataciones de FCC en los concursos que está participando a lo largo del mundo con lo cual tiene una cartera muy fuerte de futuro y yo desde luego creo que lo está haciendo francamente bien la compañía y es una compañía para estar en ella ya bueno le voy a preguntar ahora que le gusta más para estar dentro del IBEX porque tenemos en breve enseguidita el minuto de oro con Álvaro Blasco en el consultorio lo que tenemos también son muchos resultados de empresas en el viejo continente le preguntaban a través del email creo que era por Michelin no sé si ha seguido últimamente Michelin mercado francés Stopen 31-75 otras empresas del mercado francés de las que estamos hablando en las últimas horas como por ejemplo Danone que también ha publicado resultados el protagonista en las últimas horas era L'Oreal también Kering cómo está el sector del lujo con todos los problemas que tiene no sé si Michelin o Danone por la publicación de resultados nos puede dejar un comentario bueno Michelin yo creo que lo que tenemos que tener es pues cierto cierta precaución con la compañía indudablemente está muy muy bien gestionada pero estamos viendo que el sector del automóvil en los últimos trimestres pues está aflojeando sobre todo hay unas bajadas significativas de ventas en lo que es Alemania y Francia y esto indudablemente para una compañía como Michelin que lo que hace es suministrar neumáticos pues yo creo que la sitúa en un momento complejo donde yo creo que habría que esperar para entrar si se entra y se va a largo plazo con estos precios yo creo que las cosas van a ir bien pero yo esperaría porque yo creo que todavía vamos a ir bastantes noticias de fabricantes de automóviles tenemos que esperar a ver un poco si cambia ese sesgo de disminución de ventas en los en algunos de los grandes países europeos como decía Alemania y Francia yo ahora mismo con Michelin pues tendría prudencia bueno le pregunta a ver en Xinshi a través del canal de Youtube de Capital Radio a don Álvaro Blasco buenos días seguimos en Aedas Homes que recorrido le ve bueno yo creo que el recorrido es bueno lo que estamos viendo ahora mismo es que todas estas compañías tienen para empezar un beneficio importante en cuanto a esas bajadas de los costes de la financiación que indudablemente para estas compañías están constantemente invirtiendo y que además se apalancan sistemáticamente pues yo creo que la situación ahora mismo es muy interesante entonces yo creo que Aedas es una compañía que lo está haciendo francamente bien yo creo que ha tenido además en el año pues un comportamiento muy positivo ¿no? hoy la vemos con una cierta toma de beneficios la veo bajar un 1,33% pero dicho esto yo creo que es una compañía pues que no está está un poquito por encima de la media en lo que es PER es un poquito más cara pero yo desde luego creo que con las medidas de inversión que espero que se produzcan en los próximos trimestres gracias a ese abaratamiento de costes financieros y sobre todo de la necesidad de vivienda etcétera yo creo que es una buena apuesta para estar de cara al largo plazo vamos con otra nota de voz audio whatsapp 687-0506-00 para Álvaro buenos días y felicidades por el programa yo quería preguntarle al señor Blasco qué opina de invertir con esto de las bajadas de tipos de interés en el sector inmobiliario en España entonces le diría a ver qué opina y que me recomendase mejor colonial o alguna otra muchas gracias venga y vamos rapidito don Álvaro porque tenemos el minuto de oro a la vuelta de la esquina perfecto bueno inmobiliario yo creo que es buen momento para hacerlo indudablemente hay que intentar ser algo selectivo a edas que acabamos de comentar yo creo que es una buena posibilidad en principio nosotros pues siempre buscando a lo mejor menos menos rentabilidad pero más tranquilidad a nosotros colonial pues nos gusta mucho yo creo que sus activos son prime la compañía no la ha hecho bien y por lo tanto yo creo que tiene buen recorrido yo hoy por hoy entre pienso que hay muchas pero vamos nos quedaríamos en principio con colonial venga estupendo con lo que nos quedamos nosotros ahora es con el minuto de oro de Álvaro Blasco Álvaro oportunidades en mercado algo que le guste no sé si de mercado europeo extranjero o de mercado español que nada nos hemos quedado en valores locales nosotros estamos ahora mismo viendo que para un inversor a medio y largo plazo y que busca importantes dividendos pues tiene una oportunidad en Enagás en Enagás ha estado bastante castigada tiene una rentabilidad por dividendo del 12% y un dividendo además recurrente y esperamos crecimientos pues gracias al tema del hidrógeno que le va a permitir y de hecho ya hay varios proyectos en los que va a participar y le va a poder digamos aumentar de forma significativa su cifra de negocios y diversificar entonces creemos es un buen momento para entrar en la compañía a estos precios los que tiene actualmente el mercado a estos precios efectivamente bueno pues el minuto de oro de Álvaro Blasco mirando a Enagás una de las empresas que ha publicado resultados esta semana y todas las que irán viniendo porque Álvaro brevemente vamos a tener más volatilidad media que se acerque la carrera bueno se acerque las elecciones americanas de hecho tenemos Halloween la semana que viene yo no sé si el mercado con esto de Wall Street y las elecciones va a hacer truco va a hacer trato pues no lo sé yo creo que sí que vamos a tener más volatilidad vamos a ver yo creo que está los resultados están bastante ajustados nosotros insistimos en lo que venimos diciendo estas semanas que es muy difícil que ninguno de los dos candidatos pueda tener el control de las dos cámaras y por lo tanto puede haber volatilidad pero recuperaremos camino bueno el camino lo recuperamos en la programación de Capital Radio hasta aquí el consultorio Álvaro Blasco director de Telecapital gracias gracias a vosotros buenos días todavía no estás generando recompensas con tus criptomonedas ahora es posible con nuestro nuevo servicio Bit2Me Earn gana con tus criptomonedas de forma rápida y sencilla todo ello sin comisiones y sin bloqueos podrás retirar tus criptos en cualquier momento haz que tus criptos trabajen por ti Bit2Me Earn con tus criptomonedas con tus criptomonedas con tus criptomonedas con tus criptomonedas